Bueno, otra vez con ustedes, el Rey Marmel Ahi 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 ah Muévate, muévate María María se fue y solito me dejó Ay, dime María, dime qué voy a hacer Porque ya perdí todito tu querer Volando, 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 me dejaste como un avión Pero también yo te dejo, te he tocado tu corazón Esta no es la pelo rojo, ni la del zapato blanco Esta se llama María, que solito me dejó María del Caribe, me enseñó a hablar inglés Volando, 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 me dejaste como un avión Pero también yo te dejo, te he tocado tu corazón Esta no es la pelo rojo, ni la del zapato blanco Esta se llama María, que solito me dejó Bueno, estuvo con ustedes el Rey Martel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!